¿Se puede acelerar el proceso del parol? ¿Se puede acelerar el proceso de la cita de CBP-1? Vamos a hablar de eso, porque mi querido Mario Pentón le preguntó al vocero del Departamento de Seguridad Nacional sobre estos temas. Y aquí está la respuesta que él dio a esto que usted se está preguntando, a esto que usted averigua. ¿Se pueden acelerar estos procesos? ¿Existe el mecanismo que usted ya lo ha visto, yo lo he visto, de todos estos tipos, tipas, negocios fraudulentos que se dedican a venderte la idea de que te va a llegar el parol si tú pagas o la cita de CBP-1? Escuchemos. Hay personas inescrupulosas que están utilizando estos programas que han ayudado a tanta gente para hacer fraude, para cobrar, literalmente para robar. Y lo estamos viendo con las citas de CBP-1 y también con el parol humanitario. Gente que ofrece adelantar la cita, adelantar el parol. ¿Qué hay de eso? ¿Hay alguna investigación? ¿Ustedes tienen investigaciones? ¿Hay alguien detenido? Bueno, ahí está esta publicidad. Vamos a quitarla ahí un momentico porque quiero que ustedes escuchen la respuesta que da el vocero del Departamento de Seguridad Nacional. Vamos a ponerle la respuesta y préstenle mucha atención. ¿Se pueden acelerar los procesos de parol humanitario? ¿Existe esa conspiración que la gente ha inventado? ¿Existe la capacidad de acelerar las citas de CBP-1? Vamos con la respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Mira, cualquier vez que veamos que hay alguna, algún tipo de fraude, estamos trabajando para contrarrestarlo. Pero lo más importante que podemos hacer es decirle a la gente que no se dejen estafar, que estén pendientes porque no tienen costo estos procesos. A través del proceso humanitario, pues hay costos básicos de trámite y por supuesto del vuelo para viajar a Estados Unidos. Pero con las aplicaciones, con el app, perdón, de CBP-1 para las citas en la frontera, no hay costo alguno. Entonces, cualquiera que diga que o con el proceso de parol o con CBP-1 les están cobrando para acelerar ese proceso, están mintiendo porque es posible que alguien le pague más a alguien y preciso les salió la cita y entonces dicen, ah, si ves, pero no, no tenía nada que ver. Los están estafando porque esto es un proceso, como decía, primero gratuito y segundo, que es importante, es que en el proceso, como decíamos al comienzo, estamos seleccionando las solicitudes, la mayoría al azar, pero el resto de las que han estado las solicitudes en el sistema más tiempo para que todos tengan una oportunidad equitativa de poder ser considerados. Entonces, cualquier cosa que alguien esté diciendo que pueda acelerar ese proceso es falso, los van a estafar y si son de alguna manera personas que podamos identificar para llevar a cabo esas investigaciones de fraude, seguramente lo vamos a hacer. Bueno, pues ahí está la respuesta del gobierno de los Estados Unidos, probablemente. Va a ser falso, probablemente lo van a estafar, no existe la capacidad de nadie, o al menos según sus propias declaraciones, de agilizar este proceso. Entonces, usted puede llamar a USCIS, usted puede someterle evidencia adicional no requerida, pero de que alguien te diga, oye, yo soy Danielito y conozco a Luisito, que a la vez conoce a Mayito, que tiene al socio, que te adelanta el parol. Ya ustedes escucharon la respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Usted toma la decisión que usted entienda que es mejor para usted y su familia conociendo todo el terreno. Porque además, y eso le ha pasado a mi querido Mario como a mí, la cantidad de personas que luego nos escriben, quiero denunciar a fulanito de tal por estafa, quiero denunciar a menganito de tal por estafa. ¿Lo hizo con la policía? Ah, no, no lo hice con la policía. Ah. ¿Y por qué caíste? Por el desespero. Bueno, precisamente de ese desespero es que se nutren todas estas personas que son, al final, quienes quieren sacarle el dinero del bolsillo, vendiéndole una ilusión y algo que no es real. Ok. Vamos a ver, dice Mayelini, llamando a USCIS, se adelanta nada. Mi hijo y no era son del 17 de febrero del 2023. Mi esposo ya ha llamado seis veces. Siempre dicen lo mismo. Toda la documentación está bien. Están en proceso. Seguir esperando. Dice Teresa. Saludos. Kenley. Saludos. Gracias por estar. Sandra. Daniel Benítez. Subir los taxis actualizados sería de ayuda para actualizar como tal mi aplicación, que es de enero. Todo eso te ayudaría a moverlo, Sandra. Sin lugar a dudas, los abogados lo han dicho. Si tú tienes nuevos taxis, por supuesto, has hecho más dinero, súbela. Ok. Eso no te le va a hacer daño. Daniel, ¿qué pasa si el permiso de viaje tarda? Pues nada. Tienes que aguardar, José. Jorge, sin el permiso de viaje no puedes venir a los Estados Unidos. Esa es la realidad. Durante esta entrevista, mi querido Mario le hizo otras preguntas al vocero del Departamento de Seguridad Nacional. Una de ellas es precisamente por el tema de esto, de los permisos de viaje y la reunificación familiar que se modernizó. Vamos a escuchar la pregunta y qué contesta el vocero del Departamento de Seguridad Nacional. Por tu tiempo. Esta es una pregunta también muy repetida. ¿Por qué tanto énfasis en el parálogo humanitario? ¿Por qué tanto énfasis en el CBP-1? ¿Y qué pasa con la reunificación familiar? De hecho, hay varias preguntas que hay varias personas, estoy hablando de por lo menos 100 personas que me han escrito en los últimos días diciendo que tienen problemas con el nuevo programa, el programa modernizado de reunificación familiar cubano por los permisos de vuelo que se les demoran. Pero les llegan a unos familiares, a otros no. ¿Ustedes están pendientes de esto? ¿Saben lo que está pasando? ¿Cómo pueden hacer las personas que tengan estos problemas para comunicarse con ustedes? Bueno, todos al estar registrados están en comunicación directa a través del sistema del app o del internet donde se registran para eso. Y de hecho, los procesos de reunificación familiar en general son por invitación para personas que ya han calificado y están en un trámite de... ...donde igual les va a resultar la brisa, pero para acelerar el proceso. Y entonces, a veces algunos de esos procesos, como decía, tardan más tiempo de lo que quisiéramos quizás, pero es parte del sistema. No podemos acelerar las cosas en todas las instancias, pero las hemos podido acelerar en muchas instancias. Entonces, por ejemplo, me preguntabas al comienzo de esa pregunta, ¿por qué tanto énfasis en el parol humanitario y el CBP-1? Bueno, pues primero porque necesitábamos un sistema ordenado para poder manejar y realmente tratar el flujo de personas de una manera responsable. No solo simplemente a decidir que íbamos a decirle no a todo el mundo, pero cómo podemos tener caminos legales, expandirlos de una manera que permita, en el espíritu de la declaración de Los Ángeles, lo que es la expansión de vías legales, pero también el trato responsable de la migración. Y eso es parte de eso, que tenemos que tener vías adicionales. El CBP-1 es un sistema, igual personas estaban llegando a nuestras fronteras, a los puertos de entrada, y necesitábamos un sistema más efectivo. Y de hecho, hemos podido tramitar lo que son las entrevistas y las revisiones de personas que vienen a la frontera, a puertos de entrada, cuatro o cinco veces más alto cada día de lo que era posible antes de la pandemia. Precisamente porque tenemos ese app y nos da un sistema para hacerlo ordenadamente, aprovechando lo que es la tecnología, todo lo que hemos podido mejorar en los sistemas electrónicos, porque tampoco se justifica que estemos trabajando como si fuera hace 20 o 30 años. Lastimosamente, Luis no contestó esta pregunta de los permisos de viaje y sobre todo aquellos que le llegan a los familiares y no le llega a otros integrantes de este grupo. Vamos a seguir insistiendo en este tema. Yo sé que mi querido Mario Pentón también lo va a hacer. Dice Annelis. Hola, Daniel, mi pasaporte vence en septiembre. ¿Qué podemos hacer? Obtener un nuevo pasaporte. Es lo primero que debes estar pensando. Soy de noviembre. Si mi patrocinador presenta los taxis del año pasado, me ayuden algo. Te ayuda que quizás el caso se mueva. No sabemos cómo funciona el sistema, pero daño no te va a hacer. Buenas tardes, Daniel. Soy del 22 de enero y espero con mucha fe. Gracias, gracias a ti que estayas ahí. Randy, Daniel, soy cubano. Entré por CBP. Tengo permiso de trabajo. Me puedo casar con mi pareja venezolana cuando ella entra por CBP. Puede ajustarse conmigo por ajuste cubano. Excelente pregunta para un abogado. Yo no sé si se va a poder ajustar contigo hasta donde tengo entendido. Debían haber cruzado los dos y estar casados, pero es algo. Es una vía que ella tiene. Y evidentemente, si entra por el CBP One, tiene una entrada que en el futuro con ese matrimonio quizás contigo te puede ayudar. Pero debes ver a un abogado. Es lo que te pregunto. Es lo que te pregunto.